Hola hermosos, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de Expo Internacional por Cano en Macedonia, la hermosa ciudad de Los Ángeles, cerca de aquí de Canton con nuestro hermoso mega artista. ¿Sabes cómo él maneja esto de la computadora con un dedito? Es muy interesante. Tomás Padilla es ahorita nuestro anfitrión y además en su cumpleaños venimos a cantarle las mañanitas, venimos a pasar un delicioso tiempo junto con nuestra amiga Mari Cisneros y aquí el fotógrafo atrás de cámaras que es Ignacio Frevoso, Ignacio que al rato lo vamos a ver y vamos a hacer un grupo de apoyo porque pues vamos a seguir visitándolo. Yo te invito que estás en casita, que veas que si se puede, que aún con limitaciones esta persona nos da esperanza de vida. Pues ya sabes, desde aquí, Los Ángeles, California, cerca de Canton, Expo Internacional por Carmen Macedonia te dice si se puede, sigue adelante y seguimos y seguimos y seguimos.